¿Cómo ha sido la experiencia de este tiempo dirigiendo a Dorados en un lugar fantástico como Culiacán? Me siento muy bien en México, la gente de Culiacán le tengo que agradecer porque encontré gente, gente en Dorados que quieren trabajar, que quieren trabajar y que yo necesitaba trabajar, necesitaba trabajar porque el problema de Lliguito a mí me golpeó mucho. Y sé que mi mamá y Dios me lo van a poner bien y por eso trabajo, por eso hoy me lo traje a México, a México porque me dijo papá por teléfono, me lo traje para acá. Me importa muy poco lo que digan porque vino con la madre y yo con la madre no ando muy bien, me separé. Pero lo que tiene hoy la madre es que hacemos vos tu cama, yo mi cama, el nene. Ese es el juramento. Viste que los juramentos a veces se rompen. ¿Qué tan difícil es para ti ser Maradona todos los días, todo el mundo te busca, todo el mundo te quiere abrazar, tocar autógrafos, se puede vivir, no se puede vivir? Me gusta, me gusta. ¿Qué tenés que hacer? Estamos hablando de Maradona y yo digo que mi viejita y mi viejito que están en el cielo me están ayudando de una manera increíble. Los perdí cuando me serené, yo hace 15 años que dejé la droga y no los pude disfrutar. Pero claro, cuando voy a Argentina lo primero que hago es ir a la tumba de ellos dos y quedarme una hora hablando con ellos. Como que me siento culpable de no haberles dado el cariño y los besos que hoy me faltan porque la droga es una cosa que los chicos no tienen que probar, no tienen que probar. ¿Viste Benjamín? ¿Va a ser como tú? ¿Va a arrancar de atrás de medio campo o va a ser volador como el padre? El tema, yo lo veo que es un fenómeno, que es un fenómeno, yo lo veo y lloro, como hacía mi viejo conmigo porque la pelota no se le cae, él me dice, Babu, Babu, a ver la arrabona, como es la arrabona. Y yo le digo, él va la arrabona, papá, con 58 kilos la arrabona, se va una ravena. Bueno, igual todavía le doy y tac, tac, contra la pared, yo le digo siempre, vos no tenés amiguito, agarra una pared, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, frenala. Y el padre es lo mismo, el padre es... Aparte nada, el padre anda en un momento... Y Scaroni nos lo llevó. Es bueno, ahí donde le estamos cerrando. Cuando hice el gol en el Azteca me dijo, hoy jugaste bien. Le digo, papá, le digo... ¿Tardaste 26 años en decirme que jugué un partido bien? ¡Gracias! ¡Gracias!